Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a su programa de naturismo Herbol, donde salud es felicidad. Esta noche les tenemos un tema muy interesante porque les vamos a estar platicando acerca de la mandarina. Ahorita, bueno, ya se viene la temporada de mandarina, ya está empezando a salir, no a lo mejor no en muchos lugares, pero ya está empezando a salir la mandarina, así que hicimos este programa especialmente para todos ustedes, para que aprovechemos las frutas de temporada y conozcamos los beneficios que nos trae cada uno de los alimentos que podemos encontrar en nuestro, pues en la naturaleza. Mi nombre es Vanessa y estoy muy contenta de estar aquí con todos ustedes. Claro que sí, vamos a hablar acerca de la mandarina, esta fruta que pues bueno, ya se viene de temporada. Sabemos que para estos tiempos de frío, lo que es la mandarina y la naranja, pues empiezan a estar en su apogeo. Y es que siempre lo hemos dicho, la naturaleza no se equivoca. La mandarina o la naranja se caracterizan por un alto aporte de vitamina C, entre otras propiedades, que el día de hoy vamos a hablar acerca de la mandarina. La ubicamos porque tiene vitamina C y sabemos que la vitamina C ayuda mucho fortalecer nuestro sistema inmunológico y sobre todo de ahorita, por ejemplo, que nos enfermamos seguido de gripe, de catarro, de tos, pues bueno, es ideal. Pero luego desconocemos otras propiedades importantes acerca de estas frutas, sobre todo de la mandarina. Bueno, quiero platicarles, por ejemplo, la mandarina se ha visto, se han hecho investigaciones que revelan que ayudan a reducir lo que es el riesgo de desarrollar cáncer de hígado. Los carotenoides que están presentes en esta fruta, debido a la alta vitamina, la vitamina C, han demostrado que reducen el riesgo de cáncer de hígado. El jugo de la mandarina que reciben con los pacientes con hepatitis C, redujo también el riesgo de desarrollar cáncer de hígado debido al alto contenido de criptoxantina beta. Estas mandarinas, pues tienen un alto nivel también de limoneno, que tienen efectos anti cáncer y también ayudan a prevenir lo que es el cáncer de mama. Entonces, no nada más ayuda, por ejemplo, como vitamina C, sino que nos ayuda mucho a prevenir ciertos tumoraciones malignas, sobre todo lo que es de hígado o de mama. Sí, también aparte, bueno, como comentaba Lupita, una muy buena fuente de vitamina, pero también nos ayuda bastante para el colesterol. Las mandarinas producen cinefrina, que frena la producción de colesterol en el cuerpo. Esto también nos ayuda bastante porque, bueno, por ejemplo, los antioxidantes que tiene la mandarina ayudan a reducir el colesterol malo y promueven el colesterol bueno. Aparte, bueno, nos ayuda mucho a limpiar la sangre, ya que también, bueno, los radicales libres que se oxidan por el colesterol, este, hace que se adhieran a las arterias. Entonces, la mandarina, con las propiedades que tiene la mandarina, nos ayuda a que este colesterol que se empieza a adherir a las paredes de las arterias, poco a poco empiecen a limpiarse, empecemos a eliminar este colesterol y, bueno, que no se absorba colesterol de más, este, en nuestro cuerpo. También, bueno, por ejemplo, tiene una gran cantidad de fibra soluble, insoluble y nos ayuda bastante para esto. Entonces, no solamente es bueno, bueno, para las enfermedades, como lo sabemos, como es la principal o el principal motivo por el cual lo conocemos, sino que tiene otros, otros más beneficios, dentro de los cuales está también regular los niveles de colesterol. Y, bueno, en muchas ocasiones hemos dicho que cuando los niveles de colesterol están muy elevados, provoca que se pegue, pues, este colesterol, se haga una placa alrededor de las arterias, provocando que no fluya correctamente la sangre y todo esto nos perjudica a que la presión empiece a verse afectada, a que el corazón necesite trabajar más y empiece a afectarse. Entonces, es muy importante que le tomemos la importancia que se merece el tener el colesterol elevado y si sabemos que tenemos colesterol elevado o anteriormente lo teníamos elevado y ya se nos reguló, bueno, podemos empezar a consumir la mandarina para que nos ayude bastante a seguir regulando los niveles de colesterol. Además de que es buena para la presión arterial, ya que las mandarinas también ayudan a nivelarla. Se componen de nutrientes y minerales como el potasio, que esto ayuda a que reduzca la presión arterial. Las mandarinas ayudan a mantener lo que es el flujo de la sangre y que se mueva suavemente a través de las arterias, lo que mantienen la presión arterial normal. Esto es muy importante porque, bueno, yo siempre lo comento en los programas, aquí pues hay que consumir alimentos que en verdad disminuyan lo que es la presión arterial. Los medicamentos antihipertensivos no disminuyen la presión arterial. Lo único que hacen es dilatar la arteria para que el flujo de la sangre, la presión sanguínea, no rompa estos vasitos sanguíneos y no ocasionen un tipo de, pues de algún derrame, ¿verdad? Es por eso que, por ejemplo, a veces vemos a personas que tienen el ojo como rojito, que vemos que tienen como sangre, pues esto es un tipo de derrame y se da por estas causas, sino que se da por estas causas. ¿Por qué? Porque el flujo sanguíneo es tan elevado, tiene mucha presión, que las arterias de los ojos pues son muy delgadas, muy chiquitas y son las primeras que se rompen. Entonces es por eso que hay como una tipo hemorragia, ¿verdad? Y por eso se alcanza a ver así como sangre en nuestro ojo. Bueno, la mandarina, a diferencia de los medicamentos antihipertensivos, no dilata la arteria, sino que disminuye lo que es el flujo sanguíneo, la presión sanguínea. Entonces esto pues es mucho mejor que estar tomando tanto medicamento. También, por ejemplo, nos ayuda bastante para la pérdida de peso. Como les comentaba, la mandarina tiene una gran cantidad de fibra, lo que nos ayuda bastante a que, bueno, sintamos que nuestro estómago está un poco más lleno al momento de comer por un periodo más largo y nos ayuda también a que reduzcamos la necesidad o el deseo de comer más alimento, por lo cual nos ayuda bastante a la pérdida de peso. Y sumándole que tiene este gran contenido de fibra, pues nos ayuda también a que podamos tener una mejor digestión, por lo cual, bueno, vamos a ir bajando de peso. Aparte, hay médicos que descubrieron que el comer mandarinas trae beneficios también para regular, bueno, lo que viene siendo la insulina y que en lugar de almacenar, perdón, el azúcar y convertirlo en grasa lo utiliza como combustible para la pérdida de peso. ¿Cómo es esto? Bueno, al comer nosotros la mandarina, cuando nosotros no utilizamos lo que comemos, se convierte, pues se van los depósitos de grasa. Entonces, la mandarina nos ayuda a que podamos utilizar esa energía, ese alimento lo convirtamos en energía y, bueno, lo restante en vez de acumularlo o de guardarlo en los depósitos de grasa, lo podamos eliminar. Entonces, si usted quiere bajar de peso, no tenga miedo de comer frutas porque después tenemos miedo de que vamos a comer fruta y vamos a subir de peso que porque el azúcar y demás. Bueno, realmente no, pues no tiene nada que ver esta azúcar porque pues es azúcar que no nos daña, no nos afecta. Entonces, no tenga miedo de consumir fruta cuando está en una dieta para perder de peso, perdón, o cuando usted dice, bueno, quiero bajar de peso. Más bien, téngale miedo a la carne, a las grasas, a las harinas, a los refrescos, que eso sí nos afecta y no solamente en el peso, sino en nuestra salud. Además de que es muy buena para la salud de la piel, la vitamina C que está presente en esta fruta es muy, muy buena para nuestra piel, ya que se puede consumir y también la podemos aplicar tópicamente sobre la piel. Entonces, el consumo regular de, por ejemplo, de zumo de mandarina hace que nuestra piel brille y que mejore el tono de la piel en gran medida. Los antioxidantes presentes en esta fruta, pues protegen, por ejemplo, la piel de los rayos UV y ayudan a la piel a que resista lo que es el daño, por ejemplo, causado por el sol y los radicales libres. También reduce los signos de envejecimiento como las arrugas, las líneas finas y las manchitas. Así que no nada más la podemos aprovechar pues tomada, sino que también si la ponemos tópicamente, o sea, sobre nuestra piel como alguna mascarilla, como algo para hidratar, pues nos ayuda muchísimo. Incluso para las personas que tienen celulitis, como empieza a hidratar nuestra piel, bueno, es muy buena. Así que, pues bueno, también tanto tomada como tópicamente la podemos usar. Sí, es que no solamente tiene vitamina C que nos ayuda bastante, sino que también tiene la vitamina E que en conjunto nos ayuda a que nuestra piel esté pues más sana, que nuestra piel esté pues mejor. Y a veces pensamos que, bueno, creemos que la fruta solamente es como para, pues para otras cosas, vitamina y demás. Sin embargo, eso nos ayuda bastante a que nuestra piel esté más sana, a que efectivamente por los antioxidantes que tiene, no solamente para que eliminemos estas arruguitas o ayudemos a eliminar las líneas de expresión, sino también para que nuestra piel esté pues más saludable y nuestras células también. Si por ejemplo, usted quiere algún tratamiento, quiere alguna consulta, yo los invito a que nos visiten en la calle Manuel Doblado, número 107. calle Manuel Doblado, número 107 en la zona centro de León, Guanajuato. Estamos entre la calle Madero y la 5 de febrero. Los horarios de atención son de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 7 de la tarde en un horario corrido y los sábados de 9 de la mañana a 2 de la tarde. El teléfono del consultorio es el 713-0491. Se los repito, 713-0491. Además de que cura las heridas, el aceite de mandarina es útil en el crecimiento de nuevas células y de nuestros tejidos. Esto ayuda pues a la curación de las heridas más rápido. ¿Cuántas veces tenemos a lo mejor una cortada que nos dura mucho en cicatrizar y pues es molesto porque duele y arde? Entonces la vitamina a pesar de ser una pues ácida, claro que va a doler en un principio, ¿verdad? Como el limón. Luego a veces le tenemos mucho miedo a las frutas ácidas porque creemos que nos va a afectar. Incluso pasa lo mismo internamente. Cuando yo les pongo el ejemplo, por ejemplo, cuando nosotros nos cortamos y aplicamos miel sobre el, perdón, limón sobre la piel, pues nos arde muchísimo cuando tenemos alguna herida, pero cicatriza más rápido la herida, hace que se cierre más rápido. Cuando nosotros tenemos gastritis, pues acuérdense que también tenemos muy irritada la que es la mucosa desde esofágica hasta el estómago o hasta los intestinos. Entonces, pues qué es lo que hace la vitamina C como el limón, como la mandarina, como la naranja? Pues cicatrizan estas heridas, ¿sí? Toda esta irritación que tenemos y lamentablemente escuchamos que es lo primero que quitan. ¿Por qué? Por el ardor. Claro que va a arder en un principio porque pues obviamente está lastimada toda la mucosa, pero esto ayuda y acelera lo que es una buena cicatrización. Además de que, bueno, tiene muchísimos beneficios para lo que es el cabello y crece mucho más rápido ya que son ricas en vitamina E y B12. Estas vitaminas pues son extremadamente esenciales para lo que es el para inducir al crecimiento del cabello. Vamos a aprovechar para decir al público que vayan al consultorio, la gente que tenga diabetes, insuficiencia renal, alta la presión arterial, hígado graso, muchísimas enfermedades más. Vayan al consultorio Herbol, aténdanse para que ahora sí cambien su vida. Recuerden lo que estamos en León, Guanajuato, en la calle Manuel Doblado, ciento siete, en el centro. La calle es Manuel Doblado, ciento siete, en el centro de León, Guanajuato. Si van por el Culevar Adolfo López Mateos, dan vuelta en la calle de Libertad. Libertad, fíjense, hasta el nombre, les dice, ¿a dónde tienen que ir? Libertad, hombre, para que dejen de ser esclavos, esclavos de los medicamentos y de la y de la hemodiálisis. Vayan a la libertad, niños. En en Bulevar Adolfo López Mateos, dan vuelta en la calle de Libertad. Esa calle de Libertad se convierte en Manuel Doblado, y busquen Manuel Doblado ciento siete, entre Madero y cinco de febrero. El teléfono del consultorio es el cuatro siete 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 trece cero cuatro noventa y uno. Lo repito, cuatro siete 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 trece cero cuatro noventa y uno. Y recuerden que tenemos el canal de YouTube en internet para que vean todos los testimonios que tenemos. El canal se llama Naturismo Herbol Radio. Y otra, aprovecho para decir otra cosa. Voy a dar una conferencia gratis, la gente quiere aprender mucho más. Voy a decir muchísimos remedios, voy a presentar ahí muchas ideas nuevas en el consultorio, pero va a ser, va a ser, pero en Guadalajara la conferencia. Y lo digo porque yo sé que hay mucha gente que escucha este programa, pues en todo el, en todo el país. Entonces, la que quiera ir, adelante. Va a ser el sábado, la conferencia es gratis, el sábado veintitrés de noviembre, a las diez de la mañana, en Guadalajara, en la calle Avenida Hidalgo, uno siete tres tres. Para mayores informes, se llama el consultorio de León y con mucho gusto ahí le dicen el domicilio. Bueno, y desafortunadamente el tiempo del programa se nos ha terminado. Muchas gracias a todos por sintonizarnos. Recuerde que estamos todos los martes, miércoles y jueves, a las nueve de la noche, en su estación preferida, LG La Grande, por la noventa y cinco punto cinco DFM. Muchas gracias, licenciada Lupita. Gracias, doctor Luis. Nos escuchamos la próxima semana. Dios mediante. Sean felices. ¡Chus! 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 ¡Chus!